Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Buenas tardes hermanos jornalistas, continuamos con el informe en función pues a la sesión que hemos tenido hoy día en la Comisión Adob por el día 20 de abril, en la cual hemos sido convocados por el Presidente de la Comisión Adob, a sesión, el señor Luis Luzuliaga, con la única agenda pues que es la devolución del aporte sancionario, toda vez que ya hemos superado la otra parte de la Ley 31.173, que es los beneficios pues para los posicionarios y prestatarios del Banco Material. Pues en esta sesión lo que hemos ido ya a definir, en base a todo este trabajo que se ha venido desarrollando desde hace seis meses, tanto a nivel de la Comisión Adob como de la Secretaría Técnica, para poder dar cumplimiento a la Ley 31.173, que es la devolución del aporte del trabajador y del aporte del estador, que ha sido pues de alguna manera reducida por esta sentencia del Tribunal Constitucional, que solamente no se marca en una devolución efectiva del aporte del trabajador. Pues en ese sentido, bueno, se han establecido algunos criterios para poder guianizar la devolución de los 6.800 millones que reconoce la sentencia a un informe de la Secretaría Técnica en 2020, por lo tanto eso actualizado debería pasar los 7.000 millones, versus el universo de jornalistas que se han registrado ante la Secretaría Técnica. Entonces, y también en el análisis del inconveniente que tenemos frente al tema de acreditación de aportes, porque si bien es cierto que se ha avanzado a nivel de la Secretaría Técnica a acreditar los meses que los jornalistas aportaron, alrededor de casi 1.150.000, pero esos 1.150.000 solamente el 8% se ha acreditado aportes monetarios. Entonces, ¿cuántos meses nos demoraríamos más para poder acreditar a ese universo de jornalistas? Eso es complicado, eso va a durar, va a durar su tiempo, entonces lo que hemos creado es establecer algún criterio que nos permita dar una media al jornalista, que su aporte al trabajador, salvando el derecho a propiedad, estableciendo los criterios en los cuales la Secretaría Técnica va a continuar con el trabajo de acreditación de jornalistas, se deje la puerta abierta a que el jornalista también pueda acreditar sus aportes, y de tal manera si el cálculo no es el adecuado, es menor a lo real, se puede hacer el desembolso adicional al jornalista que pruebe aportaciones mayores a los que han presentado la sentencia a un informe de la Secretaría Técnica en 2020, por lo tanto eso actualizado debería pasar los 7.000 millones, versus el universo de jornalistas que se han registrado ante la Secretaría Técnica. Y también en el análisis del inconveniente que tenemos frente al tema de la acreditación de aportes, porque si bien es cierto que se ha avanzado a nivel de la Secretaría Técnica acreditar los meses que los jornalistas aportaron, alrededor de casi un millón 150.000, pero esos 1.150.000 solamente el 18% se han acreditado aportes monetarios. Entonces, ¿cuántos meses nos demoraríamos más para poder acreditar a ese universo de jornalistas? Eso es complicado, eso va a demorar, va a tener su tiempo, entonces lo que hemos quedado es establecer algún criterio que nos permita dar una media al jornalista que se apoya al trabajador, salvando el derecho a propiedad, estableciendo los criterios en los cuales la Secretaría Técnica va a continuar con el trabajo de acreditación de jornalistas, se deje la puerta abierta a que el jornalista también pueda acreditar sus aportes, y de tal manera, si el cálculo no es el adecuado, es menor a lo real, se pueda hacer el desembolso adicional al jornalista que pruebe aportaciones mayores a lo establecido en esta propuesta que se va a aprobar la próxima semana. Así que, hemos hoy día tomado conocimiento, hemos discutido más o menos cómo vamos a proceder, uno de los miembros de la Comisión Adó ha pedido una semana más para poder tener un mayor análisis, dado a que este es un tema muy complicado, hay que salvar a toda costa el derecho del jornalista, no hay que afectar el derecho a propiedad, entonces necesitamos un análisis mayor, por lo tanto hemos quedado en darnos una semana más, y la próxima semana debemos estar aprobando ya esos criterios con un análisis más preciso. La tranquilidad del caso de los jornalistas, el día jueves debemos salir al terminal de la sesión, hablar en el informe exacto a cada uno de ustedes, de todos los acuerdos que se van a tomar, asimismo el tema también de la discusión, de los que han sido beneficiados o no, ya porque hay que, termino acá, hay que respetar el derecho de propiedad, que los jornalistas consagrados por la ley de la Cérez, consagrados por la sentencia del jurado.